Hola amigos de Noticias Caras América, pues cayó el canelo ante todos los pronósticos. Para mucha gente se había confiado, como que ha caído mucho en el show, mucho en la soberbia. De repente durante la pelea bajaba la guardia o hacía actitudes como acá de sobrado. Y el surruso B-Ball con una actitud más sobria y constante y con mayor técnica. No entraban los golpes, se vio y ahora sí que perdió el campeón mexicano. Que también mucha gente dice que también fue un acto soberbio el buscar títulos fuera de su peso. Nada va a restar todos los logros del canelo, ya es un luchador histórico mexicano. Pero sí creemos que puede ser el inicio del adebraje del rey. O una llamada de atención para que se ubique y que busque mejor cosas en sus rangos. Y que siga creando una carrera espectacular. Muchos festejaban que por fin le pusieron un boxeador en frente y no un costal. Divisiones o pedidas, memes, que lo entrenó Adame. Muchas cosas en redes sociales. Pero nadie le resta su mérito que es un gran profesional y un gran boxeador mexicano.